Después, en algo. Hay una inquietud que va recorriendo el mundo hoy respecto de la política y la administración de las cosas. En el mundo que vivimos, la administración de las cosas tiende a reemplazar la política de la gente. Eso es en el mundo que vivimos, en el siglo XXI. Entonces, hay una inquietud que recorre el mundo porque la gente para vivir en su ciudad no solo necesita la administración de las cosas, sino necesita también y sobre todo, crearse condiciones para vivir juntos. Y a todos nos pasa, cuando hacemos una decisión política, le damos importancia primordial a lo que se llama la democracia. Se llama, por ejemplo, la política, la gestión. Y la gestión es una noble práctica, pero es distinta de la política. Es distinta de la política. Lo que vamos a ver en estos tres días es el esfuerzo de tres teóricos, tres teóricos, gente que crea libros teóricos, para explicarnos en qué consistía en el mundo del capitalismo avanzado del siglo XX, y, cómo en todo caso Multideraz Casual. Y aquí, ¿el acento político en el mundo del mundo del mundo? Y ellos querían explicarnos el acento político en el mundo del mundo del mundo del mundo. Y ellos querían explicarnos el acento proyecto en el mundo del mundo del mundo. Ellos eran, Walter Benjamin, hoy, Antonio Gramsci y Mañana y Luis Argentino John William Cook después los tres tienen una característica que los distingue como teóricos políticos y es que creen fundamentan explican que la política tiene que ver mucho con la experiencia con la experiencia cuando hay política no siempre hay política pero cuando la hay lo que hay es una actividad centrada fundada en la experiencia en la experiencia cotidiana la experiencia social en la experiencia de la gente que vive en un país o en una ciudad no todo es experiencia lo instruimos bien quizás el teórico quien más es el que vamos a ver Walter Benjamin a nosotros nos suena y nos suena bien a todos ustedes y a mí nos suena y nos suena bien experiencia y memoria también diremos con Benjamín la política es un asunto de la memoria y todos tenemos memoria no se puede prohibir tener memoria no se puede prohibir recordar Benjamín es el que va más a fondo en esta idea de la política experiencia y memoria él pudo ser Benjamín él murió se suicidó en el año 1940 era alemán judío iba en ya que era de Estados Unidos no podía vivir en Alemania Alemania fascista y en la frontera entre Francia y España se suicidó porque en suerte no lo iban a dejar pasar él escribió entre 1920 y 1940 vivió todo un tiempo en que la idea de la revolución política se hacía popular en el mundo él se consideró a sí mismo un revolucionario se consideró lo que en ese tiempo se llamaba marxista materialista histórico marxista así él se designaba a sí mismo él pudo haber sido un crítico literario que tenía que preocuparse por definir lo que hay de creación cultural en un pueblo y la importancia política de él pudo haber sido filósofo pudo haber sido y fue escritor pero pero ¿saben por qué uno lo recuerda más? hoy es un autor leidísimo en el mundo entero no hay gente que se crea culta de los que van de cultos y viven de cultos que no diga y hable de Walter en argentina en argentina en alemania y en japón ¿por qué se le recuerda a marxista? porque tenía tan respeto por la experiencia de la gente y no solo por la historia como le enseñaban sus amigos marxistas por la experiencia cotidiana intentó escribir la historia del capitalismo francés del siglo XIX solo con recuerdos de gente sin que escribiera él cuantos fragmentos de piratistas de gente que había hablado de cuentos que se recordaban de láminas intentó escribir la historia de un país durante un siglo solo con fragmentos no quería violentar la experiencia esa explicación quería que la misma experiencia de vida se tradujera ante cualquiera como la historia vivida por ese pueblo se le recuerda yo creo fundamentalmente por eso el libro de los pasajes se lo vamos a ver vamos a hacer un comentario respecto de él hoy el libro de los pasajes es un libro maravilloso por eso son fragmentos son solo citas hay que tener hay que tener mucha modestia para solo citar y no y no irla de genio que parece que le saltea todo de su cabeza genial y no no le saldría nada de la vida de los otros se le recuerda básicamente por eso él destacó lo que llamó después juntó y nos enseñó a entender el valor político de la experiencia y juntó lo que él llamó una teoría de la experiencia para él la experiencia era un valor práctico disponible para la sabiduría política y cultural de un pueblo para él la decisión política debía partir siempre por preguntar a la gente para que la gente recordara aquello que tenía que recordar tenía dice uno de sus estudiosos de hoy alemán el don de producir y percibir semejanzas incluso semejanzas no perceptibles que no aparecían a la simple vista tenía tanto respeto por aquello que le venía de los otros que su característica el modo como analizaba era ir estableciendo semejanzas entre relatos aparentemente distintos que iban adquiriendo sentido al hacer los semejantes se llegaba entonces dice este estudioso de Benjamín llegaba a construir un conocimiento que es un saber sentido no solo pensado sentido no solo se nutría leo esta vez leo esta idea sobre water en el camino no solo se nutría de lo que a cada uno se le presenta sensiblemente ante los ojos sino que era capaz de apropiarse del mero saber incluso de los datos muertos apropiárselo como algo experimentado y vivido a partir de tan fuerte concepto de experiencia de este arropiarse incluso de aquello que ya está aparentemente desechado por la historia a partir de este tan fuerte concepto de experiencia Benjamín entenderá la crítica la revolución y la política como un logro del conocimiento como un logro de un conocimiento particular como el logro de una conciencia de la historia de todos nosotros y del pueblo en particular todo aquel que quiere hacer política desde hace siglos dice que quiere aprender de la historia sin duda algún ilustre político que marcó para siempre la historia de este país desde mediados del siglo XX decía que los pueblos sin memoria no tienen futuro todo aquel que quiere fundar la política de modo serio dice que quiere aprender de la historia Benjamín también decía pero hay una diferencia fundamental él habría dicho uno puede aprender de la historia para criticar como todo aprendizaje y para explicar o uno puede aprender de la historia para salvar la experiencia actual para salvar la experiencia de nosotros para atraer a hoy aquello que aparentemente la historia deseó entonces al pensar de ese modo el uso de la historia en la política Benjamín sin proponérselo nos enseñó nos enseñó a hacer política de lo que hoy llamamos del modo que hoy llamamos política nacional política popular porque no hay experiencia sin pueblo no hay experiencia sin nación porque no hay política finalmente si no hay nación de lo impuesto cito otro de sus estudios la revolución era para él lamentamente en primerísimo lugar redención del pasado redención que había que mostrar en la cual había que mostrar la indestructibilidad de la vida más allá de todas las cosas hay un poeta que ha dicho que uno solo muere cuando lo olvida hay un poeta de hoy de este tiempo que ha dicho que uno solo muere que la muerte es todo resolvido que el verdadero sentido de la muerte es el olvido Benjamín no está diciendo acá por eso que hay un modo de pensar el país la política la historia y el deber de ir que recuerde ese es el modo de respetar la vida de una vida que según él es indestructible uno de ¿cómo definirlo este teórico? yo quiero hacer acá un paréntesis Adriano comentaba que uno de los uno de los estilos que tenemos la gente que estamos trabajando juntos en Lonsan es un particular modo de tratar la teoría un particular modo de tratar la teoría y esto lo digo a propósito de lo que quiero comentarles después no queremos tratar la teoría como una materia de teóricos pero tampoco queremos simplificarla como si la gente fuera tonta y no entendiera a esta altura de la vida todos entendemos en mis talleres mis alumnos tienen prohibido decir no entiendo porque si ya dicen no entiendo quiere decir que entendieron para decir no un particular modo de tratar la teoría que consiste en que hay una inteligencia humana la inteligencia y la experiencia de la vida social que compartimos todos y que si yo intento simplificar la teoría tengo el prejuicio de que hay gente que no entiende a su ejemplo un puro prejuicio porque puede ser que alguna palabra uno no la conozca algún giro del lenguaje que no le sea habitual pero le queda recuerdo y después pregunta y construye una explicación con otros así es siempre en la vida cotidiana el saber la teoría en el siglo que estamos viviendo es cada vez más un efecto de poder de dominación extraordinario y por tanto no podemos permitir que siga residiendo apropiándose un elito así que nosotros lo que hacemos en el grupo de investigadores que yo dirijo es que tratamos la teoría sin simplificarla y lo hemos hecho con nodreros lo hemos hecho con analfabetos y lo hacemos con los jóvenes que estudian en la universidad un teórico puede estar cierto un teórico muy respetable alemán de origen ideológico similar al de Benjamín estudioso de Benjamín se llama Jürgen Habermas escribió un texto un análisis del legado de Benjamín hace 30 años escribió Habermas muy lindo en el cual explicaba esto que yo le decía de que Benjamín examina el pasado no solo para explicarlo como lo asentó sino para salvarlo no es un explicador es un memorioso es un recordador entonces Habermas escribió un análisis explicando esto y él decía allí en parte que el pensamiento de Benjamín como el pensamiento de toda la vida social estaba compuesto de fragmentos que solo ganan en coherencia cuando hay de esos fragmentos una interpretación colectiva entonces los libros de Benjamín no son tratados de teoría ahí pusimos en la bibliografía un texto da lo mismo porque ese texto está en determinados fragmentos que aparecen en otro texto y que son similares no hay un tratado de teoría política hay fragmentos que van adquiriendo sentido cuando uno los lee que quieren sentido hoy dice Habermas los motivos del pensamiento de Benjamín no fueron nunca totales como se diría en lenguaje argentino porteño nunca les cerraron de él nunca se olvidó de él siempre habría que haber dicho usted no me cierra siempre quedó abierto por eso que era tan político porque a todos nos pasa que cuando hay un dirigente político que la tiene toda todo 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 y todo claro a uno le causa cierta desconfian en cambio a quien que como en este caso va proponiendo trozos de realidad y de vida y de referencias y notas a uno le queda tanto espacio para pensar para hablar para preguntar para conversar para hacer política entonces los motivos del pensamiento de la familia dice nunca fueron unitarios y si lo hubieran sido hubiera habido tantas unidades como momentos pueden haber en la mirada interesada de los intérpretes posteriores dice de otro modo su pensamiento siempre fragmentos leídos unificadamente por el intérprete siempre entonces leer a Mejavir es toda una experiencia no hay tratado no hay un diccionario ahora está de moda de que los teóricos son muy difíciles alguien hace un diccionario aplicando las palabras no, acá no hay un diccionario eso termina siendo un pensamiento político muy político porque hay que hacerlo hay que construirlo hay que vendiarlo como la política para él dice otra una teórica judía alemana como él Ana Are para él la dialéctica la confrontación la diferenciación la dialéctica el saber de la historia o de la práctica equivalía a un desarrollo y a un descubrimiento permanente Benjamín Benjamín no creía como creemos muchos de nosotros que si uno va analizando la historia aplicándole las ideas se produce un resultado era profundamente escéptico respecto a esa mirada optimista de la historia que bastaría tomar la realidad aplicar las ideas y obtener un resultado si así fuera ya no tendríamos problema si así fuera cinco mil años ya no tendríamos se habría terminado el problema y no era terminado no creía necesariamente en el progreso era un pesimista era un pesimista y como lo vamos a ver un poquito más adelante era alguien que como quería cambiar el mundo decía hay que organizar el pesimismo organizar el pesimismo organizar a la gente que sufre organizar a la que sufre la injusticia a la que es explotar a la que es dominar de esa gente no se le puede pedir que esté feliz no se le puede pedir que crean el futuro dicen algunos investigadores jóvenes que yo he visto en la universidad que con la asignación universal por hijo uno de los cambios que están viendo es que las mujeres piensan a tres años y no a una semana como antes están recuperando la idea del futuro no es fácil tener futuro no es fácil ser optimista organizar el pesimismo fue fue dice fue quizás el marxista más peculiar que produjo el movimiento quien como Dios bien sabe tuvo su buena parte de dificultades el aspecto que que fascinaba a Benjamín de la teoría marxista era un aspecto clásico ustedes han estado en clases con otros profesores han podido han podido y algunos de ustedes han leído más seguramente más de algunos era esta relación que según Marx se da entre la estructura económica y la superestructura política como por ejemplo la que estoy haciendo yo construyendo hoy yo acá superestructura de las ideas de la política de la ideología a Benjamín le fascinaba porque encontró que el peso que tenía la relación estructura superestructura en el pensamiento además para explicar la realidad y para explicar la historia y para explicar la dirección política era exagerado no le parecía que hubiera que estuviera allí el meollo del análisis del historio le parecía demasiado abstracto esto de hablar que hay una estructura de la sociedad dada básicamente por las relaciones económicas de producción y hay una superestructura dada básicamente por las ideas que la gente tiene de esas cosas me parecía una buena explicación pero encontraba justamente que tenía poca vida eran tan abstractos que tenían poca vida y que por tanto eran muy difíciles de trabajar con ellos en la vida eran pocos los obreros que en mi experiencia de 10 años 15 años tanto por los sindicatos argentinos incluidos Rosario más de alguna vez eran pocos los obreros que se enganchan con la discusión entre estructura económica y superestructura de las ideas para esta superestructura eran los dirigentes entonces me encamina y encontraba que era muy abstracto que había que encontrar otro modo de resolver los problemas a su modo era establecer correspondencia entre datos detallados de los más cotidianos o triviales una escena callejera con otro de la mayor importancia estructural un movimiento del mercado de cambio por ejemplo y ustedes tienen ahí el pasaje de Arendt en que explica con más elegancia que yo estoy diciendo sobre el modo como Benjamín entendió esta relación entre la economía y las ideas por decirlo de modo rápido Benjamín dice Arendt utilizó esta doctrina la superestructura y la estructura solo como un estímulo heurístico para resolver problemas y casi no le interesaba su trasfondo histórico y filosófico lo que nos fascinaba de la cuestión era que el espíritu y su manifestación material estaban tan íntimamente relacionados que parecía posible descubrir en todas partes las correspondencias que se calificaban e iluminaban entre sí si se relacionaban en la forma de vida de modo que por último ya no requerirían ningún comentario interpretativo o explicativo le interesaba la correlación entre una escena callejera una especulación en el mercado de cambios un poema un pensamiento con la línea con la línea oculta que los mantiene unidos y les permite al historiador o al filólogo de conocer que todos se situaran en el mismo periodo entonces no se trataba de la correspondencia estructura sobre estructura sino de la correspondencia entre vivencias recortadas un poema una lectura una modificación en el mercado de cambios que está muy de moda hoy y descubrir la correlación en eso el sentido en eso si lo lograba y alguna vez lo logró quizás no podía haber nada más político porque si el poeta entiende que el modo de tratar el dólar blue están relacionados de una determinada manera está entendiendo la vida en la cual viven y se está abriendo la capacidad para decir sí no o preguntar política es mucho más fácil en vez de establecer esa correlación de sentido entre vivencias tan distintas es mucho más fácil decir mire en realidad la modificación del precio del dólar blue no se corresponde con la economía real la estructura de la economía etc es mucho más fácil y después de eso qué después que decimos eso qué es cierto que las modificaciones del precio del dólar blue no se corresponden todavía con la situación de la economía real eso es cierto y qué qué hacemos con esa explicación cómo nos entretenemos un rato escribimos un libro a poco no es malo el libro y a lo mejor serviría para que tuvieramos otra reunión más adelante las relaciones entre la poesía y el dólar blue en los marcos de este pensamiento tan múltiple en intereses y significados importa yo diría o sea importa fijar nuestra idea de este método experiencial de la política yo aquí quiero hacer un rato un rato como personal siguiendo el ejemplo de Benjamín los relatos de aparentemente vivencias particulares hace como dos meses fui a una librería nueva en Buenos Aires a Guadalquivir y había un texto de Benjamín ahí que me interesaba ser librero va a decir ¿y usted por qué lo compra? mire yo lo compro porque estoy estudiando saber obrero ¿qué? sí yo hace 15 años he publicado estudios el saber de los obreros de Pachín y Benjamín porque acá todo el mundo compra a Benjamín me dijo pero nunca había escuchado nunca había escuchado que él lo comprara para estudiar el saber de los obreros lo compran básicamente para estudiar la cultura para 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 mejorar los modos de comunicación tenemos centros hay una referencia muy linda a las a los saberes de la comunicación eh bien en fin para para lo compran para estudiar la crítica de la la crisis la mirada más crítica en la crisis como él lo hizo en los años 20 que surgía el fascismo nada menos que es muy crítico que no puede ver pero nunca escuché nunca escuché que lo comprarán para el saber para el estudio del saber obrero en mi equipo hemos estudiado el saber obrero con Pachín no sé si le había estado de acuerdo y no me importa porque como él dice él es interpretado su sentido de su obra es interpretado por lo que lo leemos después su obra es una experiencia así que no le voy a ir a preguntarme a que está muerto no le voy a preguntar si está de acuerdo con con el hecho de que lo usamos para investigar el saber obrero y por qué por qué lo usamos para el saber obrero porque tiene un método que propone para indagar la experiencia del pueblo ese es el método ¿cómo nos propone el método? así fue como lo descubrimos así lo descubrí yo hace 15 años ¿cómo nos propone el método? el método es el siguiente más o menos en toda la historia de cualquier pueblo dice él hay lucros del pueblo que se duran un tiempo y después son sepultados bloqueados porque el sistema político y el sistema económico requieren otras soluciones dice él esos logros del pueblo que al momento quedan bloqueados son como las ruinas en la historia él le llama sin ruinas dejan huellas alguien siempre se recuerda de eso que ocurrió alguien en algún libro alguien en algún relato alguien ahora ahora tendremos documentos más los libros que vienen en películas alguien siempre se recuerda de aquello que fue ese logro del pueblo de esa práctica de esa experiencia quedó ahí no sirvió su desarrollo estoy quedando allá son las ruinas dicen como toda ruina no desaparecen las pirámides no desaparecen el parte enorme no desapareció como toda ruina no desaparece sino que van siendo cubiertas van siendo disimuladas pero siempre queda algo en el día de hoy que nos permite identificarlas si es que queremos identificar entonces nos dice si ustedes quieren indagar experiencia busquen aquello que está aparentemente oculto en el relato de la gente cosas que la gente le cuesta decir cosas que recuerda un poco pero que le pregunta al otro por ejemplo por ejemplo los trabajadores cosas que se dicen de una manera pero en realidad están diciendo otra otra cosa aparatos propiamente tales desechados que implican en un determinado momento de la vida entonces cuando leímos eso de Benjamín que desarrolló esta teoría de indagar en la historia y en la experiencia la desarrolló en un texto que se llama El origen del gran nuevo rojo alemán así se llama cuando leímos eso dijimos bueno si nosotros vamos a trabajar el saber de los obreros el saber de los obreros siempre está negado si usted le pregunta a un obrero usted sabe hacer esto dice que no él dice que no sobre todo si el tipo está en un en un circuito de trabajo muy jerárquico muy controlado muy disciplinado por el capital lo que él dice es que él puede hacerlo pero no sabe cómo se hace siempre está negado segundo siempre es incompleto el mismo dice mire esto yo lo puedo me te pongo en una investigación un obrero que arregló una máquina que no podían arreglar los ingenieros y el tipo decía yo la escucho un ingeniero nunca diría que escuche una máquina la escuchaba la máquina hasta que la arregló ahora él no puede explicar cómo la arregló no puede explicar por dos razones no porque no sepa no porque no hay ni saber sino primero si él dice sabemos hacer esto inmediatamente viene la reacción de los que saben de verdad que tratan de que eso no se note una porque los puede reemplazar dos porque tienen que pagarnos entonces saber o creer siempre está en la experiencia de un modo disimulado es tu saber de una entidad y de un valor y de una importancia para la vida social económica que es tremenda pero hay que indagarlo a modo como y ahí no tenemos cuenta por eso digo que ahí es un problema también porque hay que indagarlo con sus huellas hay que indagarlo en lo que quedó hay que indagarlo en lo que se recuerda hay que indagarlo en cómo conversan entre ellos cuando conversan no se le puede preguntar al ingeniero lo que sabe porque por definición el que sabe es el ingeniero y no logra de la montaña no habría ingeniero o los pobres ingenieros ganarían lo mismo que no obre ganarían lo mismo que no obre entonces así por eso cuando me preguntó el guibrero efectivamente es así el método de la salvación de la experiencia en Benjamín es lo que nos permite hacerse en los tiempos en los tiempos en los tiempos estamos viviendo un filo además en que estamos diciendo que todo lo que se hace es saber usted nos dice que en la época del saber que en la era del saber que lo único que importa es el saber así que si estamos capaces de indagar saber ese saber o ver ese saber del trabajo ese saber explota por todos lados en la práctica económica y societal del país sin duda estamos haciendo una cosa de mucho valor para la vida social y yo diría que la implicación fundamental con el método de indagarlo nos vino de Benjamín eso nos permitió ser una sociología de saber práctico una sociología de la experiencia una sociología del saber como comunicación había que preguntarse también en el camino Rodríguez de qué modo los proyectos se relacionaban uno con otro ese saber rescatado por el investigador tiene una importancia política inmediata y directa por lo que decía porque partía de otro modo el conflicto industrial o los dueños porque planteaba de otro modo la constitución del colectivo de trabajadores si lográramos hacer esa investigación y cuesta hacerla la importancia política de esos resultados me parece que es sin idea para el sindicato para las organizaciones laborales para la misma empresa para la innovación en la empresa por allí entonces caímos en la en la teoría de Benjamín sobre sobre la experiencia en un texto muy famoso que se llama Experiencia y Pobreza que se llama en 1932 casi en el exilio en España en Ibiza Benjamín es la primera vez que va delineando ya una cierta teoría sobre sobre la experiencia como la estamos explicando y comentando acá ahí destaca dos dimensiones en Experiencia y Pobreza destaca dos dimensiones básicas del concepto de experiencia que él va a desarrollar una la experiencia se refiere siempre al pasado acumulado ya lo vimos dos la experiencia es siempre comunicación y relato si no hay relato si no hay chánchara no hay experiencia la experiencia se transmite de boca en boca se transmite de boca en boca la experiencia se habla la experiencia se discute la experiencia se cuenta la figura del investigador de la experiencia es la figura de un hablador un relato un preguntador en ese texto cuenta una fábula para empezar a explicar en Experiencia y Pobreza para empezar a explicar su idea la fábula es la siguiente la voy a contar de memoria no la tengo acá interesada yo soy muy hablador estaba que se está a las doce de la noche tengo catorce páginas de punto y llevo dos así que de repente interrumpanme no se escucha bien en esa fábula en ese texto cuenta la siguiente fábula dice en una en una zona campestre de Alemania un señor que era propietario de una hacienda vamos a decir muy próspera y de muy buena producción muy muy rica se muere y les deja una herencia a sus dos hijos y le dicen que les deja una herencia muy señalada los hijos dicen Javier creen que les ha dejado una riqueza tesoro oculto y empiezan a cavar buscando el tesoro y no lo encuentran hasta que se dan cuenta que no les había dejado el tesoro un tesoro sino les había dejado un legado que solo tenía valió si se forzaban en hacerlo presente que era mantener esas tierras propias entonces dicen concluye Benjamín les había legado una experiencia la riqueza no está en el oro sino en el esfuerzo para valorizar lo que la define la experiencia de este modo es el acto de reconocer la autoridad del pasado el esfuerzo por actualizarlo y por regalar su valor porque ellos se dieran cuenta de eso de lo que habían recibido y fueran capaces de hacerlo valer hablando y planteándose en la economía y en las sociedades en que estaban viviendo dice Benjamín se dan cuenta entonces que los mayores les daban la experiencia a los jóvenes con la autoridad de la edad mediante relatos bien armados que pasan de generación en generación cuando Benjamín está construyendo como les decía al comienzo su teoría de la experiencia empieza a darse cuenta estos años 30 empieza a darse cuenta que en el mundo de ese tiempo y se les copa la impresión de de allí para adelante el mundo está perdiendo el mundo está empobreciendo está dejando de lado aquello que había de posibilidades de vida social hasta ese sector y por qué piensa que en ese mundo está perdiendo la experiencia la experiencia social que de ahí surge lo que hemos llamado su mirada pesimista porque la experiencia generada o está siendo utilizada para tecnificarla y transformarla en aparatos y tecnologías o está siendo transformada incluso por relatos incluso por política transformada en bien mercantil todo se empieza a comprar y a vender incluso los cuentos del pasado por decirlo de esa manera incluso los relatos de la vida para Benjamín esto anuncia lo que él llama una época de barbarie uno tiene la impresión que lo hace además porque está viviendo un momento en que nace el fascismo el fascismo efectivamente cumple esos dos esos dos modos de tratar la experiencia uno la tecnifica el pueblo alemán básicamente el pueblo alemán es un pueblo que se siente identificado por las máquinas en ese momento me refiero por el armamento por la por la me recuerdo la bomba los aviones la blitzkrieg y alguno habla alemán es un pueblo que se siente como unificado por eso por un lado en el nazismo y por otro lado el nazismo produce en Alemania en ese momento una extensión del poder mercantil y de concentración del poder económico en que toda relación puede ser medida según funcione un mercado muy determinado por el Estado en todo caso como es el mercado alemán en ese tiempo ella llama entonces a mí le llaman el peligro de la barbarie en la época moderna se da el peligro de la barbarie entonces Benjamín para poder para poder confrontar para poder darse la esperanza de organizar ese mundo con pérdida de vida colectiva y de vida política de vida ciudadana como diríamos hoy recurre a ciertas imágenes explicativas como la que ustedes ven ahí que nos indican el modo como quería como pensaba que era posible abrir nuevos caminos a la vida colectiva y a la vida política colectiva este es un relato que es una parte de una carta que él escribe a uno de sus colegas en el Instituto de Investigación de Ciencia Social que se llamaba se llama hoy la Escuela de Frankfurt donde él donde él trabajaba en ese momento le escriben a uno de sus colegas que es muy famoso también que se llama Teodorador eso que ustedes están viendo es una parte de una carta entonces le dice no hay razón alguna para que te oculte el hecho de que las raíces de mi teoría de la experiencia se remontan a los recuerdos de infancia mis padres acostumbraban llevarnos de vacío durante los meses de verano y siempre los acompañábamos dos o tres de nosotros pero eso es mi hermano en quien estoy pensando aquí luego de haber visitado uno u otro de los lugares obligatorios en Kornow Royderstad Royderstad ciudad de la alegría Royderstad Becken u otra que no sé qué significan mis hermanos podrían acotar ahora podemos decir que hemos estado allí esta situación quedó impresa en mí lo que hace Jake con este trozo Martin Jake el que cuenta esta parte de la carta de Benjamín que analiza esta parte de la carta de Benjamín es que acá están en un relato tan simple como este un recuerdo un paseo de niños llevado por el padre a una ciudad que tiene un nombre muy decidor la ciudad de la alegría los freud de Estad los freud de Estad como quieran pronunciarlo están todos los elementos básicos de lo que después va a ser la teoría de la experiencia con la cual nosotros trabajamos hoy por ejemplo lo que les contaban indagando el saber obrero ¿cuáles son estos elementos? en primer lugar un lenguaje de detalle paseo durante los meses de verano íbamos algunos de nosotros nos parábamos en Freud de Estad en esto o en esto otro y me he planteado un paseo de detalle no de síntesis primer lugar el lenguaje de detalle en segundo lugar en verdad hay un momento concreto salía cuando salía con los padres está recordando una evidencia muy particular no está escribiendo un libro inmenso tal como era el infante antes en tercer lugar algunas palabras que tienen como un cierto aura ustedes vieron la película hay gente que tiene aura que tienen eso de los santos cuando yo era niño los santos de mi mamá tenían una cosa acá y yo cuando yo los miraba decía estos son vienen del cielo aura por el Freud tiene un aura tiene un aura porque es una ciudad cualquiera pero quiere decir ciudad de la alegría está simbolizando algo y lo pone lo piensa y la pone por eso entonces un trabajo de detalle un trabajo sobre el momento un trabajo que distingue el aura algo que está pendiente y que lo sentimos en cuarto lugar es el curso de imagen los tiempos en que salíamos con mi padre y mis hermanos que ya no están vividos en mí en quinto lugar y esto no está tan claro diría yo en este texto pero es muy importante en mi jamín en su teoría de la experiencia una preocupación por coleccionar el momento en este caso el momento de estar con los hermanos estar con su padre visitar talco etc pero en general él en general él creía que la analista político y histórico es un coleccionista junta material y de repente los mira los mira los mira y ahí tiene sentido los mira los mira los mira pregunta a otro y ahí tiene sentido se dice que puso la idea de coleccionista era un poquito bicha pelota porque porque estaban todos todos sus colegas no estaban por la colección sino que estaban porque las cosas ordenadas que de una saliera otra todo es como lógico uno integraba la historia para saber que de dónde venían y para dónde iba la historia pero no se le ocurría andar coleccionando momentos que parecían causas parecían efectos parecían antecedentes etc una pasión por ser coleccionista y sobre todo memoria entonces el Quintana es la última frase es observación que doy empresa para siempre en mi mente la que está ahí en ese entonces el Quintana la experiencia para analizar la vida y para dar el sentido político a ello incluso en el que la mentalidad también para cambiar el mundo de modo revolucionario es alguien que se preocupa del detalle que se concentre en momentos que distingue ahora siente ahora que observa y construye imágenes que colecciona y que privilegia a la mejor que sea Benjamín tenía un diagnóstico pesimista del mundo que empezaba en ese tiempo, del sistema capitalista que abría sus tendencias, que a nosotros nos ha tocado vivir. Para la mirada de Arendt, que les comentaba antes, de Jan Arendt, que es amiga de él, que también es un estudio muy digno sobre lo que aprendió de Benjamín, a Benjamín no era la pesimista, sino más bien no le interesaba tanto la destrucción de la experiencia, como enfatizan lo que estaba comentando hasta acá, sino más bien la transmisión de la experiencia al presente. Me interesaba descifrar hasta dónde la autoridad de la tradición del pasado podía reconocerse válidamente y transmitirse al presente. Sabía, dice Arendt, que la ruptura de la tradición y la pérdida de la autoridad que se da en la Europa de ese momento eran irreparables, pero llegó a la conclusión que tenía que descubrir nuevas formas de tratar con el pasado, considerando que éste habla directamente, sólo a través de cosas que no han sido transmitidas, que no han sido transmitidas, sino que han permanecido, como decíamos, muchas veces de modo no visible. Elimina, si entonces desearen toda apelación a una autoridad del saber y de la historia. Si me preocupo por el detalle, si me preocupo por la vivencia, si me preocupo por lo particular, si me preocupo por la experiencia de un colectivo y de un pueblo, si me preocupo por la gran historia de la humanidad, como quería yo, por ejemplo. Más de alguno de ustedes fue, yo en mi infancia, cuando tenía treinta años, yo era marxista leninista, los marxistas leninistas conocíamos el pasado, el presente, y el futuro de toda la humanidad, no solo de nosotros. El gemido es radicalmente distinto a esa pretensión tremenda que habíamos, algunos de nosotros, adquirido en el mismo tiempo. Y, dice Arendt, por este método, y se convirtió en un maestro de ello cuando descubrió que el carácter transmisible del pasado había sido reemplazado y que en el lugar de su autoridad había ido surgiendo, de forma gradual, un poder extraño en el presente para asentarse y privarlo de su paz mental. La paz insensata de la complacencia. Las citas en mis trabajos son como ladrones, dice Benjamín, junto a la carretira que realizan un ataque armado y exponieran a un orgasmo de sus convicciones. La paz insensata de la complacencia. El tomar distancia por la alegría ante un pasado que fue probablemente muy injusto. Como dice, hay otro antesecesor de Benjamín, que era de hogar, el más gordo que yo, el más pedo. ¿Cómo lo dice el 18 de Romario? Sobre la conciencia de los hombres pesa centenares, millones de cadáveres. Que han permitido que esa conciencia exista hoy. Entonces hay una insensatriz, dice Benjamín, dice algo, pensando en Benjamín, hay una insensatriz en la complacencia. La paz se hace insensata cuando es complaciente con el pasado. Cuando no se da cuenta que tiene que traerlo, que tiene que actualizarlo, que tiene que vivirlo de nuevo. Y que tiene que hacerle justicia. Pues es tan cierto lo que gritan alguna gente en la calle, en la Argentina, que me muere, que se juiciar. Viene de ahí, viene de allá. Hay justicia sin memoria. Los pobres del pasado son tan pobres como los pobres del presente. vivimos sobre sus espancas. Entonces la complacencia es por lo menos muy seren acá, es una insensatez. Sí. Sí, porque yo soy capaz de seguir. Además lo veo que están en un momento de mí, entonces es peor. Es una poca cara de aburrido día. Sí. Esto no es poco. Este no. Esta no. Gracias. hay un aspecto de la teoría de la experiencia que estamos comentando y simplifica mejor la actividad política de ese tipo de pensamientos que es la cuestión de entrenar si entendemos por experiencia las vivencias que rescatamos y relatamos entonces la experiencia empieza a detener del tipo de relación cara a cara que exige todo relato como hacían los viejos como decían los viejos con los hijos los abuelos con los nietos etc. si la experiencia empieza a depender de la comunicación y vida a la cara si entendemos de esa manera entonces es inmediato tu valor político porque no hay forma que el relato sobre la historia y se vive cara a cara que no provoque la posibilidad de decisiones de comprensiones y de acciones que el relato comunicado siempre tiene si es comunicado si no es un monólogo si es diálogo y no monólogo siempre tiene la dimensión del conflicto es inevitable porque uno escucha y se sitúa porque está hablando de experiencia y porque está intentando decirme que esa experiencia es compartida entonces lo básico lo que hace político a Benjamín y a su teoría de la experiencia es el énfasis en el relato la figura del político benjamín es una figura que relata historia y vive historia Benjamín comprendió dice Martin James uno de sus estudiosos que hemos visto hoy que ha sido por la Argentina hace dos meses como el famoso Martin James Benjamín comprendió la importancia de su admitida serviduría del pasado a través de prácticos relatos como los provechos los cuentos las narraciones orales postulaba un lazo entre su idea de comprensión y la de experiencia como algo vivido en el tiempo y de este modo explicaba ajantemente la diferencia entre la política política y la política natural lo que yo decía al comienzo la política interpena gente la administración interpena interpena cosas recursos instalaciones infraestructuras cito a Jey a Martin Jey en el trabajo no hay error más grande decía a mí según este estudioso no hay error más grande que interpretar la experiencia en el sentido de vivencia conforme al modelo en que se basan las ciencias naturales lo decisivo no son las las conexiones causales establecidas a lo largo del tiempo con los residuos del aprendizaje pretérito que aún podrían comunicarse y resultar operativos en el futuro aquí lo decisivo son los residuos del aprendizaje pretérito que aún podrían comunicarse y resultar operativos en el futuro no son tan importantes las relaciones causales para la política y voy a apreciar que hay un chileno que vive en el sur de Chile para hacer la siguiente afirmación que ejemplifica muy bien esto el terremoto de hace dos años en Chile con la misma intensidad natural con la misma causa produjo diez veces más víctimas que el mismo terremoto en Japón 8 grados y medio de escala 6 la misma lo que hace distinto es el modo como vive la sociedad japonesa el terremoto y el modo como lo vivió Chile eso es lo que causa la víctima no la causa natural por supuesto que la causa natural tiene que existir tiene que haber terremoto para que muera la gente pero no es lo mismo que muera tres mil a que muera 30 el modo como vive no, no es lo mismo aunque los grados Celsius de intensidad son exactamente los mismos como yo no hay nadie no hay diez veces menos gente que está porque las relaciones sociales la experiencia de vida el modo como se realiza el modo como están preparados lo que hacen los japoneses con el terremoto es completamente distinto a lo que hacemos los chilenos poner un solo ejemplo cuando es el terremoto en febrero hace tres años en febrero pero después del 2009 el terremoto era a las tres y media de la mañana a las siete de la mañana se embota la nafta en el barrio alto de Santiago a todos los señores que viven en Guadal hay un asuntaje de nafta se están pensando en una relación completamente individual causada por un fenómeno natural ¿qué hacen los japoneses? los japoneses se movilizan se conectan se ponen de acuerdo en que se jara un turno no lo hemos visto lo hemos visto firmado yo he visto documentales los que ya están en las usinas de trabajos cercanas al terremoto de las provincias cercanas ya tienen designado las personas que van en cuadrillas a ayudar están designados de antes no van a cargar nafta van a identificar las víctimas van a mover escumbro no se suben al décimo piso como se sube mi hermano a miña del mar no habla con la poesía y ven qué pueden hacer porque se calculaban que el mío el mío de mar iba a llegar de mar hasta aquí entonces Benjamín tiene todas las razones no es importante no son explicables los dramas históricos de modo causal natural sobre al contrario ni siquiera son explicables principalmente por causa natural sino por causas sociales culturales experiencias la cultura es siempre experiencia de vida lo que nos hace cultos es la experiencia de vida esta experiencia relatada esta experiencia recordada esta experiencia imaginada esta experiencia con aura como lo estamos viendo esto nos hace un pueblo culto importante un pueblo que tiene un modo de hacer política otro modo que aquel que se quede impresionado porque estos ocho y medio grados centros de la muerte hay un regalo de guardia pensamiento para demostrar que es el ético pesimista sobre esta capacidad de experiencia social que le está indicando como básico para la política que lo hacen mirar de modo optimista pescita lo hacen mirar del mundo sobre eso es un reglato que Benjamín hace cuando observa los soldados alemanes que vuelven frente en la primera guerra mundial ustedes en parte de ese reglato la tienen ahí ahí está ejemplificando cómo empezó a perder masivamente la humanidad la posibilidad de tener experiencia el reglato dice pues ninguna experiencia fue desmentida con más rotundidad que la experiencia estratégica a través de la guerra de trincheras o las experiencias económicas mediante la inflación las experiencias corporales por el hambre las experiencias morales por lo que se hacía en el gobierno una generación que fue al colegio todavía en tranvía de caballos se encontraba ahora al interpeño y ahí en medio de ella en un camino en un campo de fuerzas de explosiones y torrentes destructivos el diminuto y frágil cuerpo humano una miseria completamente nueva cayó sobre los hombres con el despliegue formidable de la tesis los soldados que volvieron de la guerra eran mudos la guerra no podían contar lo que les había pasado ¿se ven? ¿se ven? les costaba mucho se trancaban se bloqueaban habían vivido eso un despliegue de la técnica del mundo y del poder del mundo moderno que les impedía seguir viviendo a la manera que habían aprendido de vivir no se entrevistaban los científicos sociales los pobólogos y los tipos no hablaban los que sobrevivieron los que volvieron de las trincheras con ese de la historia él dice que ahí es cuando se dio más cuenta de qué manera el mundo el modo como en el mundo se estaba tratando el problema del poder implicaba esa pérdida de experiencia humana que a él le parecía a Benjamín que iba a reinar sobre todos nosotros a partir de la primera guerra la primera mitad del siglo XX se produce entonces dice él una nueva pobreza como un barbari que desconecta la cultura de la vida social desconecta cultura por un lado y vida por otro una dificultad para enfrentar para enfrentar con experiencia capacidad de acción el imperio de la tecnología y el imperio del mercado que está surgiendo en ese momento una pobreza como barbari 50 años después de que Benjamín escribe esto Tranchis lo escribió quizás al mismo tiempo que él 50 años después o 60 años después que habla Benjamín de esta pérdida de esta especie de miseria de equivalencia de miseria y barbaria es que él vio ejemplificado en esos soldados de modo como perdieron la capacidad de vivir y por tanto adquirieron la capacidad de morir 50 años después en el mundo en que vivimos 60 años después de eso uno se encuentra todavía con sectores de la sociedad en los cuales por alguna razón que indaga en África y algunos países de la América y este no está excluido relativamente oportunadamente es una experiencia más prestigiosa en Argentina se encuentra que hay sectores de la sociedad que no pueden ya hablar de su miseria a mí una investigación que hice una experiencia corta por una investigación hace 3 años la gente decía esto que no que las políticas de desarrollo social ya no eran entendidas y ya no podían ser aplicadas no sé si ustedes vieron alguna vez cómo se aplica o cómo se diseña la política de desarrollo social aquí o cualquier parte también en Chile hay un diseño general se llama beneficiarios a las personas que tengo que he trabajado en el Ministerio de Trabajo y trabajo en el Ministerio de Trabajo también he trabajado 20 años y me he hecho trabajo en Argentina entonces es un programa de desarrollo desde un ministerio y esto tiene una pauta de aplicación de fondo de subvención o de otro tipo o de subsidio o algún tipo de profesión y la gente que participa en este programa se llama beneficiar y y hay organizadores está bien que se haga así la paz no puede hacer una crítica oral sobre esto pues menos mal que se hace entonces hay gente que aplica según ciertas pautas que es el mismo programa beneficiarios de tal tipo tal o del tipo de tal zona de tal otra de tal y tal de características y hay gente que evalúa a mí me ha tocado de las dos cosas aplicar y evaluar algunos programas que evalúa a quién los resultados todo esto que acabo de decir es un lenguaje diseño es un lenguaje un modo de hablar diseño diseñador sectores por los objetivos se llama por los objetivos focalización en el modo como se explica sector o sector básicamente evaluador resultado beneficiario es un lenguaje ese lenguaje hay sectores de la población que ya no lo puede usar evaluación no es evaluación beneficiario no es beneficiario subvención no es subvención subsidio no es subsidio resultado no es resultado desarrollo no es desarrollo no es desarrollo ha habido un fenomeno de pérdida en esos sectores lo cual nos cuesta mucho darnos puesta esos sectores para el gran que lo creo se llama subalternidad el estudio de ellos principalmente realizado en unos países muy pobres de áfrica y de ásia en los estudios de la subalternidad han habido experiencias muy buenas del estudio de esta miseria de esta pérdida de poder de esta barbarie de la miseria de cada uno de los que está bien han habido estudios muy buenas en Bolivia por ejemplo que han habido sobre este fenómeno social sobre esta violencia social han habido experiencias muy notables para encontrarnos de enfrentar esta situación de subalternidad de pérdida de pérdida extrema de la experiencia social en Bolivia afortunadamente eso no ocurre mucho en Argentina pero en algunos lugares ocurre y bueno tendremos que aprender a buscar los modos de red porque no es re socializar que sería la respuesta típica del técnico típico no es una política de re socializar de re socialización porque si se dice política de re socialización y no se entiende política de re socialización y no se entiende ¿por qué? no se nota el mandarle educador hay que ver en un modo hay que tienen que recobrar la capacidad de hablar de hablar el lenguaje institucional me contaba un colega un par de días en el sector de San Martín donde estaba la universidad que yo trabajo había algún tipo de de este tipo de forma de vida actualmente me decía mira vos vas te le sentás adelante y le decís miren son cartoneros y están tratando de organizar una planta para que se trabaje bien los restriculos bien el estado el técnico que le explica lo que tiene que hacer el técnico le dice ¿entendieron? dicen sí han conseguido ahora el técnico le dijo acá lo que hay que hacer es asegurarte los 400 pesos a la semana y en segundo lugar con 400 pesos no alcanza lo que hay que hacer es asegurarte el afano necesario de la botella prima que además es nuestro porque es basura para poder venderla que se paga bien es decir no hay esto que acá le decía es que es indispensable para la experiencia que es la comunicación y el de la cosa hay que reconstruirlos y eso es y hay que hacer la experiencia eso falta la voluntad no hay muchas fórmulas nuevamente mismo con investigadores que les costaba investigar a los trabajadores y ellos están organizaditos y tienen experiencia y demás estamos hablando de los sectores del pueblo que somos nosotros que no están trabajando hasta la mala trabajo o empleo les parece una palabra extraña nunca tuvieron empleo entonces es problema complejo desde el punto de vista político donde a uno le parece a veces que cuando no está hablando de esta cosa está hablando como muy en el aire yo encuentro que el trabajo sobre las ideas de Benjamín es muy político muy político por las razones que he ido explicando hoy tanto fundamento de la política este modo de entender y de analizar la vivencia social lo que han dicho algunos otros estudiosos sobre Benjamín es que la crítica de él es una crítica a la idea misma de progreso fue cierto Benjamín se reveló mucho porque él era socialista revolucionario en ese tiempo así se llamaba y sus colegas alemanes el partido que se llama Partido Socialdemócrata Alemán o Socialista Alemán se llamaba en ese tiempo ese partido tenía toda la idea del paso de la historia del capitalismo del socialismo y de crear las condiciones para que ese paso fuera paulatino evolutivo y seguro seguro una certeza en el final y él fue muy crítico de eso porque le parecía que lo que estaba ocurriendo era la inversa que no estábamos avanzando a esa sociedad que imaginaban los socialdemócratas y los comunistas alemanes que estábamos avanzando a la inversa a otra sociedad a lo negativo a la negación de eso entonces de allí él plantea y lo que se entiende como el arquitecto como que critica la idea misma del progreso porque dice todo aquello que produce los bienes culturales lo que acumula un pueblo con su creación tiende a ser apropiado de manera individual tiende a ser aislado de la sociedad apropiado arriconado restringido excluido a la sociedad del acceso a los bienes culturales su frase proveniente es la medalla la de Benjamin famosa todo el mundo que estudia que lo estudia y como contaba el librero compra los libros de él se agotan el librero que les contaba antes la frase es tras todo documento de la cultura hay un documento de la barbarie no hay un progreso asegurado se requiere la voluntad de cambiar tras todo progreso de la cultura hay un progreso de la barbarie haber más que más prudente haber más que más prudente lo lo parafrasea del modo como usted lo ven a él dice Benjamín no quiere ver los documentos de la cultura que son también documentos de la barbarie desde el punto de vista histórico de una acumulación de bienes culturales sino desde el punto de vista crítico como dice con tanta insistencia de la desintegración de la cultura en bienes que pueden convertirse en objetos de posesión para la humanidad de lo que Benjamín no habla es de la superación de la cultura específica pues hay un pesimismo sano hay un pesimismo que al duda de la ingenuidad de creer que uno puede aprender de la historia con facilidad en el sentido sano aprender de la historia hay que esforzarse para aprender la historia hay que jugarse para aprender la historia que tienen voluntad hay que tomar decisiones pero no nos ayudan si no tenemos esa voluntad y esa decisión por sí sola no nos resuelven los problemas él era pesimista agrega Aerman a la hora de inficiar la probabilidad de que las incursiones puntuales que miran para siempre igual puedan unirse en la tradición y no se cumplir en el olvido las incursiones de historia que siempre dice pero esto ya lo vi las incursiones de aquellos que creen que aprenden porque dicen que ya porque creen que ya vieron lo que está ocurriendo que miranlo siempre igual que miran siempre la historia como si la historia se estén y en la historia no se ataca lo que se repite es la mirada lo que se repite es nuestra acción lo que se repite es nuestra práctica lo que se repite es nuestra política pero en la historia no se repite esta es la mirada no es la historia es por eso que él desconfiaba tanto de aquellos que creían que confiaban en que la historia por chistona generaba las condiciones de su progreso el mito moderno dice Benjamín de un progreso continuo amenaza con una pérdida de experiencia irremediable el mito que estima lidando en la modernidad y que se expresa en la fe positivista en el progreso es el enemigo al que Benjamín opone todo el esfuerzo de la salvación la idea de experiencia la idea de experiencia entonces no es de progreso sino de interrupción esto ya nos interrumpe nos interpela cuando observamos la experiencia ya cae otro concepto que es el desarrollo que cuesta un poco comprenderlo a mi me costaba mucho en alemán se llama Jetzeit que quiere decir todo el tiempo ahora todo el pasado se concentra ahora si somos capaces de vivir esa experiencia si somos capaces de vivir la política como experiencia cuando dice se concentra está diciendo lo concentramos lo hacemos todo viene cargado del presente cuando se hace política político no puede no puede pensar la política para 50 años porque alguien paga hoy lo que ocurre en 50 años más y los que pagan pagan siempre no todos pagamos igual de los errores de mi tiempo y de los errores de mi partido de los errores de mi gente hay gente que paga menos que yo y hay otros muchos muchos que pagan mucho más que yo que pagan siempre pues con un error o con otro a mi me pasa que me cambio de facultad no pasa mal la nueva facultad no es tan buena como la que tengo ahora pero hay millones que no se cambian de facultad que pagan por todo pagan por su existencia cotidiana pagan por sus hijos pagan por la escuela pagan por la salud entonces hay gente que paga siempre por eso la política no puede sacrificar el presente al futuro no puede está bien mis amigos ecologistas pero por favor vamos a cerrar las minas de San Juan 20.000 personas se quedan sin condiciones para vivir hay que poner así pero hay que pagar los que quieren no vienen a pagar para pagar y por qué la vamos a cerrar porque queremos salvar la vida del futuro porque tenemos la vida presente y la vida pasada el político no puede hacer pagar hoy a los que pagan siempre la marca porque si pagaron a los que tienen no hay problema si pagamos lo que controla los resultados básicos de producción del sistema no hay problema cerramos el salmón en Puerto Montt no hay problema en total son 50.000 personas hay gente hay gente que paga siempre pues la política no puede desconocer esa experiencia social el tiempo el cargado de ahora la política cargada de presente experiencia de creaciones y pensamientos amenazados distinguirse en el transcurso histórico pero que son susceptibles de ser actualizados más enfáticamente el término cargado de ahora en el texto de Benjamín alude así ¿síete? a un determinado estado en que la historia descansa común en un punto focal como ocurre desde antaño en las utopías de los pensadores los elementos del estado final no están a la vista como tendencias y informes de progreso sino que están insertos en toda actualidad como creaciones y pensamientos amenazados desacreditados y ridiculizados los elementos del futuro no están presentes en la tendencia no nos basta con temer cohetadores sociólogos que establecen tendencias que aparentemente serían permanentes porque el problema es que esas tendencias para que tengan sentido político tienen que estar ahora pues si hiciéramos este exámen si hiciéramos un análisis de la sociedad para que esos exámenes de la sociedad que pueden ser bien hechos además fueran utilizados en 30 años más no habría problema pues la sociedad la conocemos la estudiamos y la conocemos para el ahora el sociólogo y el investigador no pueden evitar los efectos actuales de su investigación aunque quiera si hace bien la investigación no hay como aislar la academia aunque se diga aunque sea necesario incluso de la práctica vital en que está incerta porque los efectos no lo puede controlar los efectos de la investigación los efectos del estudio los efectos de la análisis los efectos el informe de investigación sus resultados no lo puede controlar tiene que ser responsable ahora diría es el tiempo de hoy en el cual por eso es tan político todo esto viene cargado del presente cargado de ahora cualquier anticipación del futuro de la etupía o de las ciencias hubo una gran discusión entre todos los entre todos los amigos de aquellos que militaban junto con Benjamín acerca del carácter metafísico de su incluso poetico o litico de su tema diario la discusión la discusión era si efectivamente era materialista histórico y no un tipo que invasinaba cosas se le acusaba de no dialéctico es decir se le acusaba de que no era capaz de entender que la teoría podía relacionarse con la historia de manera que hubiera un resultado anticipable como dialéctica simplificándola de que la intelectualidad o la diligencia podía intervenir en la historia y que me diera que un resultado anticipable eso sería un pensamiento dialéctico casi como lo decía un gran dialéctico que se llamaba Mao Zedong según se dice hoy ¿no? como que se pudiera asegurar eso yo evidentemente no pensaba eso solo era posible hacer una cosa parecida ya lo he visto toda esta noche no estableciendo las tendencias históricas sino concentrándose en la vida social su benay su momento aquello que quedó en la historia y que no se puede hoy simplemente tomar las manos porque es importante que no hay concepto científico seguro para utilizarlo y aprender de él entonces se le acusaba de poco dialéctico los amigos que de la escuela de Frankfurt porque antes se ha nombrado él respondía que en realidad lo que él estaba intentando hacer era resolver un problema que veía muy fuerte en el análisis histórico y el problema era de esta especie de certeza que el análisis histórico científico quería fundar él quería la certeza de que iba a haber un cambio él quería de que decían certeza de que había un cambio si hacemos un análisis histórico científico que ustedes dicen no hay certeza si le podíamos decir nosotros los demás no hay certeza bueno entonces ¿cómo explicamos la posibilidad de que pueda haber cambio organizado pensado vivido útil para la mayoría entonces él en realidad cuando decía esta cosa de que tenemos que ser capaces de distinguir un análisis del presente muy denso lo que contestaba que eso se podía entender si se pensaba en una especie de en la experiencia de la teología en la experiencia de los pensadores de la religión pero claro los pensadores de la religión habían confiado en que se podía cambiar la historia porque tenían un Dios que le proporcionaba los criterios para poder actuar la grande religión entonces él decía de acuerdo no 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 tengamos que hacer religión de hecho nos decía al marxista vulgar y me pongo al lado del marxista vulgar ustedes tienen una religión a cual decimos siempre se la cuestión religioso ¿no? muy bien empezando toda la explicación conocemos esa historia de hecho ustedes creen que en la casa de Ubrida va que sería como el Dios de la historia para cambiar la historia y uno mira desde la casa de Ubrida se habla de algunos casos muy particulares cambia poco la historia no decían no saquemos el problema religioso tratemos de pensarlo como se ha pensado históricamente la humanidad como ha pensado las posibilidades de salvarse aprendemos de los teólogos y de los teólogos lo que él podía enseñarnos a aprender es que sólo podíamos confiar en una especie de percepción que construíamos colectivamente una especie de percepción que construíamos colectivamente y por tanto suceden todos los errores posibles para ser lo más exacto posible en el cálculo histórico y lo más fantasioso posible en el cálculo histórico entonces había que hacer una fantasía exacta que es lo mismo que decir nada porque fantasía lo fantástico y lo exacto son opuestos son contradictorios la fantasía no tiene límite por eso que es fantástico y lo exacto es la límite del límite dijo que no nos podía que no podíamos hacer y cómo hacerlo repitiendo muchas experiencias investigadores como yo y otros que quisimos aprender de él lo que teníamos que hacer era empezar aunque no le resultara la investigación no diera ni comprobar la hipótesis como diría un investigador joven que todavía cree que las hipótesis son verificables con datos empíricos verificables de modo no discutible en la sociedad aunque no aunque no aunque estas hipótesis no 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 y eran que anduvo por acá un salario que se llama Bayú que me cae muy mal porque es que fundamenta esta idea de que matemáticamente tratable la sociedad según axiomas aunque las hipótesis no se verificaron repitámosla hasta que aprendamos a ir buscando algún camino que nos permita resolver los problemas porque lo que no tenemos que hacer es descansar porque lo que no tenemos que hacer una cosa es que seamos pesimistas y otra cosa es que seamos pusilánicas una cosa es que seamos pesimistas y otra cosa es que donucemos una cosa es que seamos pesimistas y otra cosa es que no tengamos decisión que no tengamos voluntad entonces él propone ahí una idea que también fue muy debatida y que la voy a usar para establecer un paradigma entre Benjamín y John William Cook después vemos vamos a tratar los jueves en particular a Cook pero acá quiero relacionarlo con esta idea de Benjamín Benjamín propone entonces la idea de que esta fantasía exacta este repetir las experiencias que me hicieran y estableciendo las posibilidades de cambio social este respetar y repetir las experiencias en cuanto pudiéramos él propone una dice la diarquía en ese caso ya deja de ser que la teoría se relaciona con la práctica y hay un resultado que el dirigente se relaciona con la base y hay un resultado este mao que el fusil para contra el enemigo y hay un poder este sí que es mao el poder nace del fusil esa dialéctica no es no es dice el mao no a Pablo Pocoyo ese tipo todavía ah sí ya estaba vivo pero no había escuchado sí ya estaba ya había escuchado nada propone la idea de una imagen más que de una de una imagen dialéctica más que de un análisis análisis dialéctico la idea de que podamos dibujar imaginar comparar sensibilizar dialécticamente la política investigar la forma en que el fetichismo de la mercancía del mercado es atreendido en la conciencia colectiva ya que las imágenes dialécticas son fenómenos de conciencia y no como confidenzador unos amigos que lo criticaban fenómenos trasladados arbitrariamente a la conciencia desde cualquier lugar la imagen dialéctica esta esta idea de imaginar más la salida más que comprobarla y verificarla hipotéticamente esa imagen es parecida a una explicación que un profesor que yo respeto mucho que ha venido acá que ha estado por ustedes que se llama Horacio González cuando explica analizando el peronismo y como Cook miraba el peronismo entonces según Horacio los intelectuales peronistas de ese tiempo de los años 60 pensaban el peronismo con una imagen parecida a la de Benjamin el peronismo sería según Horacio leyendo al público a John cuida el público sería al parque de sería dirección masa y después nada no se sabe después vengo una imagen dialéctica que dice la dialéctica dice Horacio Trunca o después vemos puede ser dirección masa y conservación o puede ser en el mismo fenómeno dirección masa y transformación es una buena explicación creo yo teórica del mecanismo que expresa mucho de la experiencia popular de la experiencia del pensamiento popular estoy llamando al peronismo pensamiento popular lo revisaremos cuando veamos Cook el jueves las manifestaciones en Cook sobre todo en textos que escribió a mediados de los años sesenta apuntes para la vintancia básicamente vamos a ver el jueves son de una gran similitud con este enfoque de la experiencia encapiniana y de la imagen dialéctica que no tiene necesariamente un resultado previo listo esta imagen que es la dialéctica truncada voy a poner a Cook lo voy a tener ahí citado textualmente con la indicación de la página de donde está porque esta cosa hay que ser délica que no no los amigos se enojan y no hay la adición del doctor Luis Duarte además que lo conoció y que vaya a la pena recordar lo veremos lo veremos en un momento hay en un modo de tratar la experiencia popular en el peronismo argentino y no en otros lugares no en Chile por ejemplo en el modo de tratar la experiencia popular el valor de esa experiencia popular de hacer de esa experiencia popular algún valor positivo o negativo de la sustancia y demás que es muy comprensible si usamos los esquemas que hemos estado comentando esta noche sobre la teoría de la experiencia en Walter Reckham y lo vamos a ver y si esto cuando veamos el recuerdo se trata entonces si la experiencia dialéctica es truncada como dirían los peronistas o es simplemente una imagen como diría Benjamín se trata de de ese pesimismo resultante esa falta de de certidumbre en lo que viene después después de eso como he llamado pesimismo de la política sano pesimismo de la política se trata de ese mecanismo de organizar el pesimismo cito cito una frase corta de él ustedes lo tienen ahí es muy legal pues organizar el pesimismo no significa otra cosa que extraer la metáfora moral justamente a partir de la política y a su vez descubrir en el espacio de lo que es la actuación política el espíritu integral de las imágenes un espacio de imágenes que no es susceptible de medirse de manera de manera sin más contemplativa organizar el pesimismo nos permite algo parecido a una regla de vida práctica lo que él llama la metáfora moral organizar el pesimismo nos permite una regla de vida que da cierto sentido cuando ustedes están escuchando las frases están les da sentido les hace sentido organizar el pesimismo significa identificar el pesimismo como toda organización comprenderlo como toda organización yo sí con esto que entender lo que hago primero tengo que identificar lo que hago segundo tengo que movilizar los recursos que tengo tercero y tengo que poner una cierta perspectiva para tener un resultado en cuarto y eso tengo que hacer lo que es el pesimismo organizar el pesimismo no es cualquier cosa es que la misma política se transforma en una posibilidad de generar retenida válida lo que ahí llaman metáfora moral una especie de imágenes dice como lo hablábamos antes que no son susceptibles de medirse simplemente mirándolas como el científico cree que mira los fenómenos naturales contemplativamente hay que actuarlas no contemplarlas las reglas prácticas que surgen de pensar el pesimismo de esta manera hay que actuarlas no puramente escribirlas y no sería raro que FU haya hecho lo que hizo como experiencia de organización de la política en los años 60 en que por las condiciones históricas de este país la política estaba excluida de la vida social lo principal del pueblo político estaba prohibido incluso a ser nombrado como tal años 60 quizás no sea casual que fue en el tal similar en los conceptos de Benjamín el texto de imaginar sobre organizar el pesimismo a las cosas que tuvo que hacer porque como las hacía con quién se encontraban con quién discutían cómo se organizaban veremos esos pueblos pero había un problema ahí de 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 que lo que estaba excluido es la confianza en que el triunfo era seguro y Cuclo dice tal cual no vamos a ver los cuales estaba organizando un pueblo que no tenía confianza porque estaba prohibido ¿qué pueblo puede tener confianza si como pueblo está prohibido también un pueblo que estaba excluido de la vida social con buena sumada razón ¿qué ha sido propaganda peronista acá? yo estaba en la historia a mí nadie me trajo para ser propaganda peronista eso es historia no es propaganda yo le pregunté a un colega que es historiador doctorado en Francia que me explicara los problemas del peronismo con las democracias me decía Lalo Lalo me decía Lalo mi amigo era efectivo resultó que difícil para nosotros ser muy democráticos que nos torturamos con el nombre de la democracia durante años no es que sí eso es cierto también es cierto todos los demócratas además él estaba de acuerdo todos los demócratas que yo conozco entonces el tiempo de los años 60 era un tiempo en que por alguna razón la idea de organizar la idea de construir política con ideas muy dramáticas muy densa yo tengo la impresión de que hay dos teóricos de los que uno conoce quizás más algún peruano se llamó José Carlos Mayarivi hay dos o tres teóricos no más de los que uno conoce los que uno leen los libros yo leo muchos libros muchos años todos los días pero hay dos que se tomaron en serio la idea de construcción política uno fue Antonio de la Anche y después yo de la Anche cualquiera habla de construcción política de organización y de organización y de hay que ser compañeros de la Policía y son frases que no tienen que han perdido la policía en ese tiempo tenían muchos de en un modo de organizar el pesimismo que fue decisivo para que estén en este país que no y Quiero exaltarme un poquito, porque si no, voy a hacer minutos y no llegamos. No quiero apretarme la parte más, como ir cerrando la exposición, cerrándola. Dejadme hablar de la vida. El pensimismo de Benjamín, en cuanto a que la política puede aprender de la experiencia y transformar la realidad, encuentra ecos, y esto también es importante porque engancha a lo que vamos a ver mañana, encuentra ecos en el discurso de Gramsci. Nanchiela, para los que no lo conocen, no lo ha reído, vivió en la misma época que Benjamín, murió dos años antes, hizo política casi en los mismos años, desde 1918 hasta 1936 o 1937 que murió, fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Italia, que llegó a ser el Partido Comunista más grande que se conoce en la historia del capitalismo. El Partido Comunista le sacó el 35% de los votos, pero el Partido Comunista solo, nunca se dio. El Partido Comunista, en Chile, fue muy grande, ya por cuatro años, pudo el 21, el 73, marzo del 73. Granchi, cuando los fundadores, fue un gran intelectual, fue un gran dirigente obrero, como se decía a ellos, como se decía a ellos, y la mayor parte de su obra la escribió en la cárcel, por eso se llama un cuaderno de la cárcel, y escribía muy parecido a Benjamín, escribía, no hay una obra así, de la primera a la última página completa, no, no, escribían fragmentos. Sobre el problema intelectual y morales, no sé quién, novelista, no sé quién, historiador, otro, Marx, no sé quién, no debe de otro nombre, sino que el sector es el que busca, y el Estado era fascista, así que tenía un censor que le leía lo que escribía, entonces tenía que inventar lenguaje para que el sector no se diera cuenta. Entonces le fue cambiando la nombra que citó, a la clase obrera, al partido, le llamaba el príncipe en el momento, a las de figuras, a Marx, a Lenin, en fin, que tenía con las leyes. Entonces escribió desde la cárcel, y desde la cárcel construyó política, el propio partido, organizó militancia, y esta es la misma experiencia de construcción. Lo vamos a ver mañana, el pensamiento de Marx es de una concreción, es de una densidad intelectual, pero junto con eso, entre lo concreto, hay dos formas de partida, este y este, no sé si pueden ver, hay veinte, pero este y este, dos. Hay tres formas de analizar la situación política, uno, dos y tres. Una concreción. Y uno dice, parece que hay tres, ¿no? Claro, pueden haber treinta, pero el tema es que parece que hay tres. Fue de una gran eficacia política de Marx. Sobre este tema del pesimismo, Gramsci. En Gramsci, la fórmula es que el ejercicio de la voluntad permite superar los problemas del optimismo. Debe observarse que el optimismo no es otra cosa muy a menudo que un modo de defender la propia pereza, las propias irresponsabilidades, la voluntad de no hacer nada. Es también una forma de fatalismo y de mecanicismo. Se cuenta con factores extraños a la propia voluntad y actividad, se los exalta, parece que se arde en un sagrado entusiasmo. Y el entusiasmo no es más que adoración exterior de feticias, reacción necesaria que debe tener como punto de partida la inteligencia. El único entusiasmo justificable es el que acompaña a la voluntad inteligente, a la actividad inteligente, la riqueza inventiva y iniciativas concretas que modifican la realidad existente. El optimismo es la pereza, solo la voluntad permite intervenir sobre la historia. y el optimismo es la pereza. y política, práctica política en contextos particularmente problemáticos para ambos, como es claro, como se puede vivir a él, que el método adecuado a la tarea de hacer realidad la teoría no es más que una representación en la conciencia como siempre se cree, sino, no es más que una representación en la conciencia, sino una política de creación cultural de la experiencia misma. Esa es CUP. Lo que Gramsci llamaba esa voluntad política, esa voluntad por superar la situación pesimista. Y la frase de CUP, que también la veremos, la volveremos a analizar después sobre este tema, porque mañana y el jueves vamos a analizar como ejemplo de esta fuerza de la voluntad política lo que significó la experiencia de Néstor Kirchner. Tampoco voy a hacer propaganda de Kirchner, la voy a analizar por alguna razón. Porque si hay un ejemplo de la voluntad política, de la voluntad política de esta que estamos hablando, de esa voluntad política que se alimenta de la experiencia popular, ese ejemplo es... Para bien o para mal. Para bien o para mal. Porque voluntarismo, a mirar algunos, es también un problema. CUP. La voluntad es como creación. Lo cultural no es diseñable en la práctica revolucionaria, dado que no puede concebirse... Usted es el día de hoy. No puede concebirse como uno de sus aspectos, sino como un componente esencial. Y la teoría, además está recalcando desde el orden más legítimo de la creación cultural, desde que no es la posición de datos en la conciencia, sino el resultado de operaciones de pensamiento generaliza metódicamente la experiencia. a otro que es así, estás diciendo, ¡bien! Esto es el medio de los 60, los años 60. Se habla de una política... La política de la cultura es peronista, lo digo en el sentido de las espargatas y los libros, ¿no? Todo este recuerdo antiperonista, de la referencia de uno sobre otro. Nos habla de la fuerza política que adquiere la creación cultural de la experiencia. Nos dice que esto es un impulso metódico que hay que asegurar. Que no hay cultura solo porque sí, que hay que hacerla, que hay que hacer política para esto, que hay que organizarla. Hay que organizar aquello que no es organizable, hay que organizar aquello que es vida vigente, que no quiere ser organizada. Pero hay que organizarla para poder cambiar, pero con resultados un poco mayores o un poco menores, siempre es así. La gente siente, está viviendo, las quiero organizar para poder, pero hay que hacerlo. Yo creo que hay, así empecé hoy, así quiero terminar, hay un trasfondo de saber compartido entre Benjamín y Gran Chichuk, que nos permite mirar la política del siglo XXI, la política de hoy, en Argentina. No contemplar que era argentina, de un modo distinto, que fue la que aprendamos a mirarlo de esa manera, que aprendamos todos a mirarlo de esa manera. Mi tiempo se terminó, muchas gracias por la atención. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.